Es un tema interesante, importante, el que hoy nos ocupa y una vez terminada la Junta de Gobierno local de todos los viernes, queríamos compartir con los medios de comunicación y por tanto con los ciudadanos de Málaga, con todos, trabajadores también del CAT y el mundo de la cultura en Málaga, cómo enfocamos la nueva etapa del CAT, del MUPAM, cómo lo queremos hacer desde la gestión pública, cómo tratamos de resolver la situación que hemos tenido hasta ahora, de que en Coracha tenemos unos espacios gestionados desde el CAT, una gestión privada, MUPAM, una gestión pública, entendemos finalizado el periodo de gestión privada, de un equipamiento público como es el CAT, mayorista, y que en los últimos años ha tenido añadido a las salas de Coracha, las salas, digamos, nuevas de Coracha, cómo resolverlo de esta manera en un equipamiento que tendrá por tanto esa denominación de Museo CAC Málaga, MUCAC Málaga. Se trata en definitiva de tener dos espacios, el espacio de mayoristas y el espacio de Coracha, ya definido de una manera conjunta, pero con una visión donde se va a continuar reforzando, a reforzar la colección permanente, que hasta ahora teníamos la de MUPAM, por un lado, en el CAC se ha ido a lo largo de los años de gestión privada, pues acumulando, consiguiendo un conjunto de unas 600 y pico obras, y además de tener un préstamo muy valioso, que quiero justamente agradecer, a la coleccionista Carmen Buqueras, ese préstamo que ha existido, y que, lógicamente, deseamos seguir teniendo, y hay conversaciones en ese sentido desarrolladas para que así sea, puesto que tiene un gran valor desde el punto de vista artístico y de proyección cultural. Yo quiero dejar claro que el CAC Málaga, en estos años, desde el año 2003 que se crea, ha tenido un éxito clarísimo desde el punto de vista del nivel de las exposiciones conseguidas, y han estado, sobre todo en los primeros años, en un nivel de proyección de artistas dentro de lo que podríamos llamar el top 10 o el top 50 mundial, que han situado a Málaga y al CAC en un nivel de proyección muy interesante, muy importante, y eso es lo que subrayo. Sé que puede haber otras opiniones, en algunos aspectos a lo mejor, de gestión o de contacto con medios de comunicación, etc., pero ese balance global me parece importante resaltarlo. Pero quiero también resaltar que nuestra aspiración es, compartida con la delegada y con los equipos, saludos a los Nadales, a Marta Alcorral, y por supuesto me refiero a todo el equipo de cultura que ha podido intervenir en este tema, que la aspiración es seguir en esa línea, inclusive ir más lejos aún, y que queremos poner el acento, eso sí, en más presencia, aún todavía se ha hecho, pero más, los artistas locales, artistas andaluces, en darle una proyección por la posición geográfica de Málaga de sensibilidad y de receptividad hacia el arte contemporáneo latinoamericano, hacia el arte contemporáneo del espacio mediterráneo, donde estamos, y hacia el arte contemporáneo africano, subsahariano en concreto, pero africano en general, ¿no? Sería un poco característica, sin excluir el resto del mundo, ¿eh? Mi permisión es, lógicamente, el resto del mundo. Queremos dejar claro también que en la línea de lo que es la definición de museo que aprobó el Consejo Internacional de Museo, el ICOM, el año 22, de investigar, coleccionar, conservar, interpretar, exhibir, en definitiva, todo lo que supone patrimonio material y inmaterial en esta línea de lo que estamos hablando. El arte contemporáneo más la colección de patrimonio municipal, que tiene otras coordenadas históricas, si me permite, pero que ahí está también y que trataremos también esa línea de incrementar la colección, de cuidarla y de mejorarla en su colección permanente. Por lo tanto, la ambición es grande. La ambición también es, clarísimamente, de ofrecer experiencias al público en general, público de Málaga, en la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento en relación a todo lo que se expone. Talleres de artistas, artistas que podrán tener residencias, que es la vocación, que también tiene el MUCAC, residencias para artistas, la residencia que tiene un artista malaiña en Casa de Velázquez en Madrid, que es una gestión que se ha hecho de cultura en los últimos meses, va en esa dirección. Pero la vocación de tener también residencias aquí, para artistas de fuera, talleres de artistas de los que exponen. En definitiva, ya saben ustedes que en cultura no hay más límite que el presupuestario. La imaginación de los gestores culturales es grande, de los especialistas es grande, y por lo tanto, estaremos en unas coordenadas también de prudencia presupuestaria, pero de ambición, desde el punto de vista cultural, como decía. Por lo tanto, resumen por mi parte, luego, María Pineda tiene posibilidad de estar más tiempo, podrá estar desarrollando quizá con más detalle, es la ampliación de la colección permanente, a la cual ya he aludido, la programación de exposiciones temporales, con proyectos y propuestas de carácter local, nacional, internacional, como también me he referido, y programa de investigación y difusión del conocimiento. En esa línea, queremos ir avanzando. ¿Cómo vamos a actuar desde el punto de vista del tiempo? Como teníamos pendiente una serie de obras mejoras en los equipamientos que ya tenemos, que son un orgullo para nosotros, la operación de mayoristas fue una operación, desde el punto de vista arquitectónico, muy brillante, porque nos permite conservar un patrimonio arquitectónico de gran nivel, un BIC, de entidades cultural, Gutiérrez Seto el arquitecto, Gutiérrez Soto, pero antes de que llegáramos a gobernar la ciudad, aquello estaba abandonado, era un lugar que no ayudaba a la zona que era la ciudad, y el CAC mayorista se ha convertido en un espacio de dinamización cultural y ciudadana de todo lo que es el SOHO, en gran medida. Y eso, lógicamente, está ahí como un activo conseguido. Pero han pasado ya, salgo más de 20 años, yo te quiero la obra de rehabilitación, hay que modernizar los equipos de climatización, es importante en todo centro que tenga obra de arte en sus almacenes, que las condiciones de temperatura, de humedad, sean las correctas, las adecuadas, y también para el confort del público. Hay una obra, unas instalaciones nuevas que se harán, hay que mejorar, recordar, poner al día el espacio de almacenaje, de oficina, de exposición y tal. Es una obra de una cierta complejidad que llevará, pues, a lo largo del año 25, ahí hay, por tanto, un calendario que será a principios del 26 cuando podrá, digamos, abrirse el espacio actual de mayorista, MUCAS mayorista. Otra cosa distinta es Coracha, donde ahí son obras relativas a imperialización, al tema de forjados también de mejora, obras de menos envergadura, más rápida de ejecución, y por tanto, ahí sí podrá ser a principios del año 25. De aquí a entonces, la idea es que el MUPAM siga con su línea de trabajo, las exposiciones que están programadas se irán desarrollando, pero se estará trabajando ya en la nueva programación que tendrá el MUPAM Coracha a partir del primer trimestre del 25 y se está ya trabajando y se seguirá trabajando en la programación que va a tener el MUPAM mayorista a partir del año, del principio del año 26. Alguien puede pensar, está todo previsto, bueno, hay previsto bastantes cosas, pero es bueno decir también que en esa línea de transparencia y de ambición a la cual nos hemos referido, queremos convocar, se va a hacer un pliego para la selección, el concurso de un director para el conjunto MUCAC-Málaga que queremos poner en marcha en breve plazo y resolver también en un plazo no muy amplio para que la persona que gane ese concurso pueda también opinar, vamos a decir, sobre lo que se está pensando y desarrollando y programando. Las programaciones tienen que hacerse con varios años, no digo muchos años, pero algunos años y esa es la idea de hacerlo. Estar en redes con museos, tema muy importante, todo eso está pensado, definido, hemos contado aquí con un trabajo muy interesante de Salvador, Marta, para, por supuesto, Mariana, para ir definiendo cómo funcionar en todo este tema. Alguien puede también, profundizando en la línea de lo de la coracha, que habrá, como hay tres salas ahí, tres espacios, exposiciones que necesiten las tres espacios, exposiciones que pueden necesitar solamente dos espacios, una cierta flexibilidad y hay un deseo de que uno de los espacios de la coracha pueda tener una vocación especial para la fotografía, de tal forma que esa, digamos, cierta deuda que tenemos con tres espacios en Málaga de calidad para la fotografía pueda estar resuelto. Alguien puede decir, ¿solo con eso? Bueno, empezamos con esto, lo cual no quita que Málaga aspire a un gran espacio, a un espacio muy importante, ya veremos cómo, no quiero complicar las cosas, no es la noticia de hoy sobre el tema de fotografía. Espacio-fotos sería la denominación de este tema. Yo, en mayoriza, ya sabéis que hay cuatro salas tradicionales, más los espacios, digamos, de almacenaje, más los espacios de oficinas, hay un espacio de tienda, hay un espacio restaurante, que esos son ya externalizados, y la idea es que se siga teniendo ese tema, hay un salón de actos, la primera planta, que, lógicamente, también va a estar, igual puede estar disponible antes, ya trataremos de que el calendario en cuanto a las obras pueda permitir que todos estos espacios complementarios del salón de actos más interno, más propio, puedan ser utilizados con la máxima fluidez y normalidad. ¿Qué más cuestiones? Hay un tema, que lógicamente y que ha estado de actualidad, que es en relación al personal. Nosotros, en este tiempo, se han hecho informes, se han hecho estudios sobre el personal que actualmente ha estado en la empresa de gestión cultural llevando el CAC y entendemos que lo que procede es, diríamos, la integración porque la gestión de este equipamiento museístico nuevo, vamos a decir, que es la suma de dos equipamientos que ya existen en la ciudad, va a ser desde la agencia Casa Natal y otro equipamiento museístico, y entonces el personal actual pueda pasar a la agencia Casa Natal en condición de laboral indefinido, no fijo, lo cual creo que da un elemento de tranquilidad para el personal que nos alegra conjuntamente poder transmitir de manera pública y que nos va a permitir contar también con una experiencia interesante que está ahí y que hay que saber aprovechar también. Alguien puede decir, bueno, pero si ahora va a estar el CAC Mayorista en obras cerradas y tal, este personal es que, bueno, hay obras, hay actividades en Coracha actuales y futuras que de inmediato van a ser, por tanto, integrables ahí y luego hay trabajos de preparación previa y luego la agencia tiene también otros equipamientos que, básicamente, si hay tiempo sobrante, vamos a llamarlo así, poder ser también utilizados y aprovechados. Estoy convencido que todo eso será fecundo para la ciudad y para la tarea y la labor cultural que se ha venido desarrollando en estos años y que queremos, como resumen de mi intervención, porque miro el reloj con inquietud, pues, que siga en una línea, insisto, de ambición, de continuidad, de la brillantez que se ha hecho y poniendo ese acento, como decía, en lo local, en lo cercano, en lo andaluz y esa proyección hacia el espacio mediterráneo, latinoamericano y africano sin perjuicio de tener bien presente el resto del mundo. El arte contemporáneo es algo en lo cual hemos, en estos años, se ha hecho un esfuerzo grande para que la ciudad estuviera en condiciones de ofrecer exposiciones de nivel al público de Málaga y al público que nos visita y la intención nuestra es que sea así. Puede haber preguntas o puede haber reflexiones que ustedes desean sobre si la entrada va a seguir siendo libre, gratuita, como hasta ahora o no. La idea es que mientras no lleguemos a tener terminada y completada la rehabilitación completa, digamos, la actualización del CAC mayorista actual, o sea, el CAC mayorista pues siga siendo libre y de aquí entonces estudiaremos pues el nivel de costos, etcétera y la conveniencia. Creo que siempre es bueno que haya por parte del público una valoración de lo que se ofrece de una entrada moderada, pero una entrada que vaya en la línea de lo que tenemos hasta ahora establecido en los museos municipales. Creo en esa identificación de que la gente valora lo que paga o valora más aquello que en definitiva paga. siempre habrá momentos como hemos hecho en todos los centros municipales nuestros expositivos museos donde sea gratis y abierto para que no haya sentido ninguna diferencia con los demás. Y yo termino aquí. Quiero, digamos, buscar un equilibrio en el tiempo inclusive todavía puedo quedar unos minutos más para que Mariana estando yo delante por consideración también hacia ella pueda añadir pues muchas cosas más de las que yo lógicamente en mi resumen no he dicho. Y si me da tiempo hasta en el tema de preguntas pues lo estoy. Tengo una convocatoria al once menos cuarto vamos, un encuentro al once menos cuarto con el consejero de presidencia señor Sán en Tabacalera en el espacio 42 tema muy importante de la málaga tecnológica y hoy día la casualidad que efectivamente estoy en un acto muy importante de la málaga cultural y esa estrategia que la ciudad ha tenido en estos años y que vamos a seguir teniendo de ser fuertes en cultura y ser fuertes en tecnología y es justamente digamos las razones del encuentro de 42 42 Málaga lo que me obligará dentro de unos minutos abandonarlo a ustedes. Pero mientras tanto estaré aquí valorando este hecho de hoy como una noticia importante para la ciudad que resumiríamos en que si el 18 de septiembre está digamos el final del periodo del contrato con gestión cultural no significa que desaparezca el arte cultural de Málaga ni mucho menos sino que estamos sentando las bases para esa continuidad. Tomaremos los acuerdos necesarios para que todo ese proceso que ha anunciado de pase del personal hacia la agencia la casa natal y otro equipamiento museístico sea en los términos correspondientes de aprobaciones previas por los órganos que correspondan del ayuntamiento y que él bien entendido que esa situación de personal laboral definido fijos podrá pasar a fijos previo los concursos exámenes correspondientes abiertos a todos respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad que caracterizan a la entrada en la función pública pero lógicamente pues ese personal podrá presentarse a ello y como tiene también pues su experiencia y su preparación y sus estudios con aspiraciones y con posibilidades de poder pasar en su momento a esa situación aquí finalizo mi intervención no mi presencia es que daré los minutos que pueda hasta poder llegar entre 11 menos cuarto 11 menos cinco allí a la bacalera Mariana si quieres añadir pues agradecer a la presencia del alcalde hoy en una fecha como acaba de decir importante para el calendario de la ciudad de Málaga para el calendario de la estrategia de la política cultural de este ayuntamiento que recae sobre el área de cultura de esta corporación y que yo solo puedo agradecer de verdad lo digo con un nivel profesional muy claro el compromiso del alcalde y del área de cultura así como todo el equipo de asesores que me acompaña en ese proceso con el alcalde porque no es más que una evolución de lo que hasta ahora en estos 20 años se ha llevado a cabo en esa ciudad se ha colocado la cultura en el centro se ha apostado porque la cultura es motor de desarrollo y motor de transformación y se ha apostado porque la cultura en Málaga debe ser un referente y debe ser una vanguardia tiene que estar siempre en discursos de vanguardia apostando siempre por la evolución de lo que somos somos individuos pero somos sociedad y sobre todo somos identidad malagueña y precisamente el alcalde comenzaba con lo que está siendo el timón a la hora de trabajar en el área y el timón está siendo aprovechar que países se han reunido en el año 22 para actualizar la definición de una institución cultural que se denomina museo y que esa institución sabéis que ha ido a lo largo de los años evolucionando desde que se crea hasta llegar a un punto actual en el que nunca puede dejar fuera el hecho de trabajar no solo para la conservación de los bienes culturales que desde luego hay que hacerlo porque es nuestro legado y hay que mantenerlo y hay que favorecer que las generaciones futuras también puedan disfrutarlo y enriquecerlo y aprender de ello así como hacemos de lo que nos han legado a lo largo de estos siglos pero desde luego hay que hablar de la conservación que hasta ahora se estaba haciendo de la investigación para aprender también de nuevos mensajes que los artistas que son los grandes amizadores de la realidad nos van enseñando en qué estamos evolucionando en todos los aspectos no solo en los culturales la cultura siempre se debe entender desde una globalidad antropológica y sociológica y eso nos lleva entonces a una ciudad que en el siglo XXI y apoyándose en esta definición de licón tiene que hablar de participación ciudadana tiene que hablar de compromiso con el medio ambiente tiene que hablar de compromiso con el desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible que en esta corporación además se hace tanto hincapié en todas las materias en todas las áreas y eso nos lleva a poner efectivamente como ya marcaba el alcalde a los artistas de Málaga en el centro estos meses atrás y esto es evolución también de lo que hace meses yo en Málaga y los publicaba o comentaba efectivamente nuestro compromiso es que los artistas que están en Málaga y los artistas tanto talento de creación que también ha salido fuera de la ciudad de Málaga pueda sentirse en casa dentro y fuera de nuestros límites de la ciudad haya esos diálogos y esa compenetración permanente para que junto con las agendas de Málaga junto con las agendas de todos estos artistas y esta experiencia esos currículum valiosísimos dentro y fuera del ámbito nacional puedan establecer estos mensajes nuevos y puedan realmente colaborar con comisarios malagueños de España y sobre todo también ese diálogo a nivel internacional por esa globalidad que nos marca la actual sociedad globalizada y a la vez puedan tener ese marcado carácter identitario que provoca que podamos definir siempre que nos construye como ciudad cosmopolita y que nos identifica como ciudad de Málaga todo esto que parece demasiado genérico tiene un plan esto se está redactando en un documento que como bien sabéis todo museo debe tener para la formación que es un plan museológico ese plan museológico atraviesa todas estas necesidades a través de distintos programas y si me permitís voy a destacar tres por no hacerlo muy extenso y agradeciendo además que el alcalde tiene una agenda extensísima alcalde es muy difícil completar lo que ha dicho porque teníamos hablado que iba a ser un complemento de lo que decía el alcalde pero que ha estructurado perfectamente el guión de lo que yo ahora amplío así que cuando se tenga que marchar tres puntos fundamentales quería decir por un lado la ampliación de la colección permanente en segundo lugar un trabajo exhaustivo con un programa de exposiciones temporales que completen esa colección permanente y con proyectos plurales de carácter local nacional e internacional y en tercer lugar un programa de investigación y difusión del conocimiento que es lo que viene a trabajar todo esto que comentaba de necesidad de participación ciudadana y establecimiento de contactos de los artistas para hacer esas actividades públicas esos laboratorios y residencias y ese trabajo encomiable de los profesionales que trabajan en la mediación en la educación y en el trabajo con los públicos la colección permanente se está ahora mismo revisando en términos de conservación preventiva esto permite además que se normalice dentro de unos parámetros y unos programas profesionales que nos van a permitir agilizar también procedimientos internos es decir que vamos a ayudar también a que la agencia de museos dé un paso más a la profesionalización de su documentación museológica y museográfica ese plan de adquisiciones que no solo completa se completa como sabéis con compras se completa también con donaciones con herencias con legados va a estar trabajado también con el apoyo de una comisión de expertos donde puedan evaluar también esas adquisiciones las adquisiciones en un museo no son nunca casualidades ni se contemplan desde digamos meros meras oportunidades tienen siempre un criterio porque deben tener esa identificación de por qué voy a este museo y este museo qué me va a decir qué me va a contar y por qué debo ir ahí y qué puedo yo también aportar en este caso y las líneas discursivas sobre las que se va a trabajar en esta colección permanente en esta revisión van a ser a grosso modo las siguientes Málaga contemporánea y su creación artística que va a velar por la presencia de estos artistas malagueños vinculados a la ciudad Málaga y lo popular con una exploración de temas vinculados como no podía ser de otra manera nuestras ricas tradiciones malagueñas podemos hablar desde la gastronomía hasta el folclore en tercer lugar identidad y diversidad cultural nos sitúa Málaga como anfitriona de la diversidad cultural está Málaga hospitalaria noble y hospitalaria que nos convierte en referencia como decimos con ese término cosmopolita alcalde muchas gracias medio ambiente hablaremos específicamente de una línea de medio ambiente migración entendida además como concepto de la intrahistoria género y feminismo inclusión accesibilidad y comunidad no nos podemos alejar tampoco de las tecnológicas habrá también un espacio de reflexión diálogo y por tanto de trabajo de exposiciones sobre tecnología de la realidad con relaciones como no puede tampoco ser de otra manera con la inteligencia artificial y todos los avances que tenemos en esta Málaga también vanguardista en términos tecnológicos cartografías urbanas y poéticas individuales para dar paso a esta voz individual de artistas multidisciplinares no se nos olvide tampoco para que podamos tener esos discursos cruzados como decía en segundo lugar el programa de exposiciones temporales viene a completar todo este trabajo entrando de una manera transversal y enriqueciendo con el apoyo de una relación extensiva no solo artista sino muy importante la figura del comisario la figura del comisario a nivel español a nivel internacional cada vez es más rico estaremos entonces en red como nos estaba diciendo el alcalde hace unos minutos tendremos una relación directa también con un apoyo firme a las galerías las galerías malagueñas también desde el primer punto que es el tema de la adquisición pero también desde la reflexión y el acercamiento para que artistas galerías y museo estén en circuito en línea y estamos hablando de programar una quincena de exposiciones temporales anuales sumando ambas sedes tanto mayoristas como la coracha en tercer lugar he hablado de la programación sobre investigación y difusión del conocimiento la universidad desde luego o las universidades que vamos a tener en Málaga es fundamental que estén cerca los trabajadores de un museo no pueden estar desligados como no lo están los artistas del ámbito de la investigación y la investigación empieza y comienza en la universidad el departamento de historia del arte y otros departamentos transversales también tienen que estar también en primera línea relacionado con un museo si pretende y nosotros tenemos esa ambición en Málaga ser referente y estar en primera línea hablando de quiénes somos y hacia dónde vamos en este sentido las actividades públicas por tanto estarán trabajadas de forma conjunta y lo digo desde este primer momento nuestra voluntad y así se está comprometiendo todo el equipo va a empezar una ronda participativa contando toda la evolución de lo que va a significar este equipamiento cultural con todas las instituciones culturales de la ciudad de Málaga para dialogar reflexionar para que puedan sumar y para que puedan aportar también su visión no sólo en este punto de nacimiento sino que esto deberá conservarse y eso será la fortaleza del nuevo director o directora del espacio del equipamiento para que todo vaya sucediéndose y siempre esté en continua actualización en este programa de investigación y termino citando el alcalde ha mencionado también la importancia de las residencias artísticas es fundamental que los artistas no sólo los que comienzan sino los que están a mediana carrera que suelen tener un problema importante en su currículum puedan conllevar relaciones que puedan provocar esa salida de su ciudad y que puedan relacionarse con la comunidad artística y que puedan refrescar su conocimiento y como no ser los primeros embajadores de la ciudad de Málaga fuera de nuestros espacios hemos cerrado ya y sabéis que el primer candidato candidata para la residencia de la casa de Velázquez se incorporará este mismo mes de septiembre lo avanzaremos más adelante y bueno la continuidad será anual es una estancia de 10 meses que va a estar relacionada además con 17 compañeros compañeras artistas en un programa importantísimo reconocido internacionalmente y que bueno pues seguro que va a ser el comienzo de un gran programa de residencias en las que ya se está trabajando con Múnich aquí en Málaga ya sabéis y quiero dar la enhorabuena felicitar y agradecer el excelso trabajo de Verónica Romero en la residencia con Pásau con artistas malagueños y se incorporará se incorporará también a ese programa completo de residencias y algo nuevo que nace que el alcalde además ya ha determinado su ubicación en la sede de mayoristas tenemos ya definido un espacio abierto donde van a ubicarse laboratorios de artistas laboratorios que además van a estar cercanos al espacio biblioteca y que van además a ser visitables por el público general dentro de unos programas ordenados y bueno pues poco a poco iremos dando más información en cuanto a las infraestructuras no me no me extiendo creo que el alcalde ha sido bastante exhaustivo y por tanto ahora lo dejo para el turno de preguntas si queréis algún detalle más y en cuanto al personal pues también lo ha dicho el alcalde hace unos minutos yo misma me he puesto en contacto con el responsable del comité de empresa y bueno pues le he venido ya a informar ahora más adelante volveré a hacer una segunda llamada como indicado el proceso se ha acelerado las últimas horas desde primer momento hemos trasladado nuestra sensibilidad a la plantilla de los trabajadores el ayuntamiento de Málaga en ningún momento va a tener un ápice de duda en fomentar lo que precisamente pretendemos que es mejorar el tejido profesional de la ciudad de Málaga y creemos que es una oportunidad además muy rica y muy oportuna el que esto nos provoque ese trabajo de reforma de esta agencia de museos que es el principal motor de esta Málaga de los museos y que pretende por tanto que este MUCAC Málaga Museo Centro de Arte Contemporáneo MUCAC Málaga sea la locomotora y pueda relacionarse en niveles similares y complementarios con los grandes museos de la ciudad como son el Museo Picasso Málaga o el Museo de Bellas Artes que es nuestro palacio de la aduana o Centro Pompidú podríamos seguir hablando y ayudar también a otros espacios a que también sea su punto de referencia para acercarse y seguir colaborando dejo aquí mi intervención agradeciendo vuestra asistencia porque sabemos que en estos momentos pues ha sido todo bastante apresurado pero no deja de ser un trabajo complementario que hemos hecho como bien sabéis en un área de cultura en el que esto no estaba previsto hace un año y que bueno pues estamos haciendo un trabajo muy ilusionante pero a la vez pues complejo porque necesitamos unos tiempos que no siempre son los más adecuados pero bueno estamos llegando a buen puerto y poco a poco os iremos dando más información ¿Qué tal Mariana? Te quería preguntar sobre habías hablado de una convocatoria de un concurso para el director y que por otro lado los trabajadores los va a sobre la agencia de la casa natal quería preguntarte primero va a sobre entiendo los 27 trabajadores al completo incluso la directora actual del caso es una plantilla completa que tiene la empresa y entonces en términos jurídicos tenemos que hablar de la globalidad y quería preguntarte si o sea cuál va a ser el papel de la agencia y bueno la agencia tiene su director el nuevo director del MUCAC que empieza a llamarse a partir de ahora va a tener una autonomía va a depender de José María Luna eso cómo se va a organizar eso desde el punto de vista del organigrama la agencia la agencia relación de puesto de trabajo efectivamente tiene un director gerente y ese puesto de dirección gerente responde a una función más ligada a términos jurídicos económicos y administrativos es verdad que hasta este momento esa figura había hecho un trabajo que se complementaba lo artístico se estaba fundiendo con las funciones jurídico-administrativas y en este caso lo que se ha decidido es que ese apoyo de la gerencia revierta directamente sobre el MUCAC Málaga al igual que el resto de los museos pero el MUCAC Málaga tenga su propia dirección artística para que pueda acometer todas esas funciones que no son pocas y que pretenden además enriquecerse y seguir evolucionando por eso ha sido la decisión de bueno pues de otorgarle la figura de dirección artística con un concurso apoyándonos en las buenas prácticas para que puedan presentarse los próximos calendarios que podamos contemplar ¿Ha dicho alcalde que va a seguir siendo grande ¿no? Hemos sí hemos establecido como sabéis que hasta que no finalice y no podamos hablar de un MUCAC Málaga al 100% si me permites hablar en esos términos que en eso estamos hablando en el primer trimestre más menos del 26 si me permitís ese calendario puede oscilar entre otros motivos como sabéis y esto no es una queja es casi una interpelación colaborativa las obras del MUCAC requieren un visto bueno de la Junta Andalucía entonces por eso los calendarios no es que no queramos ajustarlos porque en términos de obra más o menos si tendríamos un ajuste pero también dependemos de ese visado entonces por eso hablamos de quizá primer trimestre del año 26 pero efectivamente hemos acordado que hasta el año 26 se abrirá en términos absolutos de gratuidad pero se va a plantear un modelo donde como bien sabéis la directiva además europea desde hace años obliga como no puede ser de otra manera en términos de accesibilidad para todos que durante cuatro días al mes abra el equipamiento museístico cualquier equipamiento museístico eso lógicamente es de aplicación pero además ya me adelanto estamos evaluando posibilidades incluso más avanzadas sabéis que hasta hace años lo habitual era hablar de una gratuidad en las últimas horas de una tarde de domingo por ejemplo la sociedad también ha cambiado no siempre tenemos los domingos por las tardes libres o con energía para pasear o para tener la mente freja para ir a un museo ahora se está hablando también de tener términos de gratuidad durante todos los días en franjas específicas es decir que nosotros desde el ayuntamiento de Málaga jamás vamos a trabajar para ofrecer una cultura que en ningún caso pueda ser inaccesible por nadie en la ciudad de Málaga sea malagueño o malagueña o público visitante concejala dos precisiones por mi parte muy bien el concurso público para la plaza de la dirección general que va a tener la dirección artística que va a tener el MOPAC cuando tienen previsto sacarlo porque me ha parecido entender y el alcalde ha comentado que bueno que la intención es que participe o que forme parte también la opinión de ese trabajo que se está haciendo previo y luego también no sé si tienen a lo mejor una fecha aproximada no le pido a lo mejor que afine pero sí una aproximación y luego también entiendo que si hasta el año 2026 que es cuando abrirá el nuevo museo entiendo que va a convivir digamos las visitas a diferentes exposiciones con obras porque la intervención la intervención y la actuación que se va a hacer en el edificio no primera pregunta en cuanto al concurso se va a iniciar ahora la redacción del pliego por tanto lo que el procedimiento determine y en segundo lugar las obras de la actual MUPAM terminan final de octubre principio de noviembre ahí todavía no hablaremos de MUCAC Málaga estaríamos hablando de MUPAM es programación que todavía el área de cultura tenía puesta en marcha podremos hablar en términos de MUCAC Málaga a partir de posiblemente febrero marzo año 25 eso es MUCAC y Coracha Coracha se podrá unir en el año también 25 puesto que no requiere obra solamente estáis viendo ahora que la fachada del MUPAM ya tiene el andamiaje responde a eso y el mercado de mayoristas sí ahora mismo se ha redactado el proyecto básico tiene esa tramitación como decíamos incluido el viso bueno de la delegación de la Junta Andalucía de patrimonio cultural y las obras en cuanto tengamos el visto bueno comenzarán las obras las obras más o menos nos dicen nuestros compañeros de gerencia que pueden estar en torno a 5 o 6 meses y eso podría acercarnos por eso en esas fechas de principio del año 26 ese edificio estará cerrado por tanto estaremos hablando de un MUCAC Málaga abierto a partir de febrero marzo del 25 en una primera sede digamos que es un primer motor que se arranca y el segundo motor si me permite la metáfora primer trimestre del 26 no quita y también me añado que si en algún momento y esto está hablado también con nuestros compañeros de gerencia si en algún momento es posible que todavía no lo sabemos si el salón de actos del edificio pudiera abrirse en condiciones de seguridad posiblemente podrían empezarse ya a trabajarse esas líneas de investigación reflexión debate diálogo y poder hacer ese primer que son concesiones individuales y eso se va a mantener esa externalización pues los pliegos habrá también que volver a redactarlos en este momento es el de la librería todavía cafetería tiene hasta la fecha de agosto del 25 y estamos hablando con gerencia para y con ellos con la empresa judicataria para que puedan mantener abierto y que por tanto no haya en ningún momento una merma en su apuesta por su negocio es verdad que también adelanto lo que se está barajando es que no existe actualmente no existía en el edificio del CAC unos aseos individuales al restaurante y eso es lo que ahora mismo se está trabajando internamente con gerencia para que con el cierre de las obras del mercado mayorista de ese inmueble se pueda facilitar cercanía de esos lavabos de esos aseos que son obviamente necesarios y que tampoco repercuta en términos de seguridad para los trabajadores y lógicamente para el público pero son los detalles técnicos que yo todavía no puedo resolver pero que estamos trabajando para minimizar todos los riegos y que desde luego el restaurante siga abierto en los términos actuales buenos días Mariana ha dicho en su última frase antes de la ronda de preguntas que esto no estaba previsto hace un año me gustaría saber que estaba previsto que cambió y que les llevó a optar por esta fórmula de gestión directa luego me gustaría también a ver si nos puede resumir o concretar en algún aspecto destacado qué es lo que va a cambiar con respecto al CAC tal y como lo conocemos hasta ahora cuál es la lo que va a definir al nuevo CAC en relación con lo anterior y por último quería saber si ya cuentan con una estimación presupuestaria de qué recursos van a contar para esta nueva fórmula sabemos lo que costaba el CAC anterior me gustaría saber si va a ser más menos y si nos puede concretar por favor gracias cuanto a la primera pregunta esto no es más que la evolución de lo que yo misma en primera persona he ido contando todos estos meses atrás hasta hace un año la previsión era externalizar la parte bueno que ya estaba había una parte lógica que es habitual en este tipo de equipamientos y en otros de otras de otras materias ligados a mantenimiento a limpieza a seguridad pero lo que se intentaba era prácticamente hacer una gestión mixta donde se externalizara se iba a mantener la externalización de la dirección artística digamos eso es lo que al final se desestima ese pliego que ya en tiempo había que definirlo para publicarlo se paraliza y después de reuniones internas con el equipo del área de cultura con los asesores Salvador Nadales Marta del Corral y con el equipo completo de alcaldía con el alcalde al frente se decidió optar por este paso adelante como acabamos de decir el alcalde y yo para hacer esa revisión conjunta para tener esa oportunidad que nos brindaba el hecho de tener esa movilidad burocrática si me puede permitir también porque el concepto actual de lo que estamos hablando tiene una dimensión municipal tiene una dimensión pública tiene una dimensión de trabajo coordinado con toda la realidad de la ciudad de Málaga que era importante y absolutamente necesaria no estamos hablando de dos equipamientos no estamos hablando de un centro de arte y un museo un museo es una institución que va mucho más allá de un centro de arte un museo tiene esas funciones obligadas que si no no puedes denominarte museo y estamos hablando por tanto de una profesionalización de ciertas áreas dentro de ese equipamiento que es lo que precisamente va a permitir esa fortaleza profesional que va a desarrollar todas estas funciones en clave actual relacionándose con todos los equipamientos colaterales en la ciudad y como he dicho a nivel nacional internacional trabajando no solo por esa conservación sino efectivamente trabajando por esa educación por esa investigación por ese trabajo participativo y por esa evolución reflexiva de la sociedad eso tiene que nacer desde el punto de vista museístico en cuanto al presupuesto el presupuesto hemos acordado que no va a tener ninguna subida se van a mantener nuestro compromiso desde el área de cultura es que se mantenga el presupuesto que hasta ahora estaba definido para el CAC 3,2 como sabéis y lo que también tenía asignado que hasta ahora hasta el momento estaba aportado al presupuesto del área de cultura que era lo que se refería a la puesta en marcha a la apertura del MUPAM los dos presupuestos se funden y de igual manera pues los dos presupuestos se unificarán para trabajar de forma conjunta porque habrá dos sedes pero no habrá dos centros habrá un único museo que se denomina repito Museo Centro de Arte Contemporáneo pero que tendrá un único director o directora tendrá una única plantilla tendrá un único funcionamiento y por tanto un único presupuesto si no lo he entendido mal entonces son los 3,2 que estaban contemplados para la externalización a esta hora más la asignación del MUPAM son los dos presupuestos unidos en uno se fusionan en un único presupuesto vale perdón pues el MUPAM ahora mismo está en torno a va oscilando dependiendo del de las colecciones temporales pero en torno a 500.000 600.000 hay un hay un ajuste de último momento también porque hay empresas que están en este caso externalizadas de seguridad y ha habido un aumento también presupuestario como bien sabéis y se estaba planteando entre 600 700 o sea eso sumaría los 3,2 abre también un abanico nuevo a trabajar el patrocinio es importante hablar también de la colaboración público-privada ahora ya no desde la gestión sino de la colaboración no solo financiera sino también como bien sabéis la colaboración público-privada entra a formar parte de muchos procesos de desarrollo de los propios mensajes y de los propios trabajos que se hacen así que esperamos también obviamente estas son matizaciones que se irá trabajando sobre la marcha que podemos sumar a este presupuesto un trabajo serio riguroso e ilusionante también para acercar a la empresa no solo malagueña sino también nacional e internacional a tener presencia en esta nueva etapa del MUCAC por terminar con los números cuánto no sé si ya está presupuestado o se tiene una estimación de lo que va a costar la rehabilitación evidentemente del CAC que tiene ese año por delante y también lo que ha comentado de la coracha que tiene que que imagino que eso ya está presupuestado y está en marcha si están en ello y lo segundo es también quería preguntar por la postura del ayuntamiento que hasta ahora con los trabajadores había dicho que no podía absorberlos que no era posible porque no eran empresas que es lo que ha cambiado para que sí se pueda hacer y se haya buscado esta vía y si no se podía haber intentado antes de decir bueno vamos a intentar dar una salida a los trabajadores y no decir que no se podían absorber los presupuestos no están cerrados la obra del edificio del actual MUPAM está en torno a 50 60.000 euros son unas obras menores repito el alcalde bueno sabéis la rehabilitación de la fachada por los problemas que hemos sufrido en toda Málaga por la Calima también tenía tiene todavía un color que hay que recuperar estamos hablando de un arreglo de unas humedades y filtraciones que estaban impidiendo un espacio necesario para almacenaje y que el almacén estaba siendo utilizado en parte por una sala que estaba cerrada y por tanto se recuperan esos espacios y poco más son obras bueno y si vais a ver también lo adelanto que todo la tabiquería que había en el hall de entrada que permitía hacer exposiciones temporales desaparece para recuperar el lenguaje inicial que permite leer esa lectura del arquitecto del edificio en cuanto al presupuesto que va a recaer sobre la gerencia municipal de urbanismo con todas las necesidades el programa de necesidades que hemos estudiado ahora mismo se sigue estudiando pero de momento el primer número que se ha aportado está en torno a un millón cien mil acometiendo todo estamos hablando de esa parte más importante y que va a ser más complicada de ese saneamiento de los baños por un problema también de filtraciones y de mala evacuación de aguas estamos hablando de una recuperación lógicamente de pintura y de suelo de todo el de todo el piso de todo el edificio estamos hablando también de una adecuación de los almacenes en los almacenes actualmente había además maquinaria de aire acondicionado que no debe por seguridad estar en esos espacios y se está también estudiando una deslocalización para adecuarla estamos hablando también de una de un complemento a esta necesaria actuación sobre la climatización no sólo en términos de cambio de la maquinaria que eso va por un como sabéis por un concurso aparte que se licitó desde el área de cultura sino un complemento también a adecuar todas las líneas de internas de de climatización para personal y para almacenes estamos hablando de un nuevo espacio que sí sin gran ambición pero bien posicionado se va a definir sobre ese laboratorio o talleres de artistas vinculados y muy cercano al ámbito donde ahora mismo está situada la biblioteca estamos hablando también de un desplazamiento de unos baños en la entrada para favorecer también un espacio para la lactancia y para tener también un acceso más cómodo al restaurante y a la tienda librería estamos estudiando también el actualizar también la fachada después de años no se había cometido una pintura sobre el edificio y creo que más o menos estoy en esos términos sería lo que cubriría a eso habría que añadir y quiero dejarlo todo por todas las reuniones que hemos mantenido un presupuesto al que habría que completar porque también se va a actualizar la iluminación no solo por la especificidad de los cuatro espacios expositivos sino también para los laboratorios de artistas pero también por un compromiso con términos de sostenibilidad entonces bueno pues hemos entendido que había que revisar la iluminación y eso como está todavía en estudio pues se va se va a presupuestar aparte ¿he completado todo? Sí bueno lo de los trabajadores te preguntaba también del cambio si te preguntaba lo de los trabajadores del cambio de final de que no se puede a que se ha podido Sí bueno en primer término como sabéis los trabajadores pertenecen incluso hoy mismo pertenecen a una empresa esos trabajadores fueron contratados y han sido contratados por una empresa externa que fue quien ha sido la que ha ganado los concursos en estos años atrás y bueno pues hasta el momento pues también podíamos perfectamente entender que incluso la propia empresa pudiera demandar esos trabajadores por otros trabajos que pudiera tener en su programa de trabajo sea en Málaga o en otra ciudad nos hemos ajustado a la ley hemos estudiado con el apoyo jurídico del área de cultura con la asesoría jurídica del ayuntamiento y hemos estudiado incluso como sabéis para tener esa lectura también externa y bueno la realidad era que efectivamente el trabajo de coordinación expositiva va a existir está existiendo no hay un MUCAC invisible sino que el equipo está trabajando y bueno hemos acordado en todo momento ha habido esa cercanía y creo que lo puede corroborar también el responsable del comité de empresa hablamos de hablar de forma transparente de hablar de forma sensible de reconocer también el trabajo y bueno hemos visto que acorde a la ley pues era era una una realidad que ha sido lo que nos ha llevado a esa aceptación Solo un detalle como ellos ayer no sabían nada todavía de esto no sé con qué plazo se trabaja para ejecutar esta subrogación que nos ha anunciado y aquí esto cuando empieza Sí, como sabéis todo esto han sido muchas horas están siendo muchas horas de reuniones repito para favorecer que que todo ese trabajo salga adelante ahora lo he comentado antes justo antes de entrar me he puesto en contacto con con el responsable del comité de empresa le he pedido disculpas por ser tan tan rápida la llamada pero veníamos de la junta de gobierno local y ha sido todo una forma sucesoria y ahora en cuanto termine pues también le llamaré para ver cómo continuamos ese procedimiento se sigue estudiando para ajustarnos a la normativa pero el hecho cierto es que terminan con la empresa el día 18 y por tanto el día 19 mantienen su su trabajo desde el ayuntamiento de Málaga si no hay nada más simplemente agradecer la asistencia y me gustaría terminar hemos terminado de una manera muy analítica aunque sí es verdad que hemos hablado de los trabajadores y por tanto es una muy buena noticia terminar con con esa información pero sí rescatar el inicio el inicio desde luego es que la evolución de la política cultural de ese ayuntamiento es ejemplar es absolutamente ejemplar el modo en el que la cultura es protagonista junto con otras materias que habitualmente suelen ser las protagonistas en la gestión de una ciudad es significativa y eso demuestra pues la la madurez y el compromiso no sólo con la ciudadanía sino desde luego con todo el talento de Málaga con los creadores y todos los profesionales de la cultura ligados directa o indirectamente con todo ese talento así que nos emplazamos a futuras informaciones que poco a poco iremos aclarando y detallando nosotros también sobre la marcha vamos aprendiendo y a disfrutar de este proceso que culminará con esta apertura del MUCAC Málaga muchas gracias